¡Juve por esa, Chase! Yo iré por la que va a la granja de Yumi. ¡Lo que digas, Raider! ¡Ven aquí, vaquita! ¡Te tengo! ¡Chase, ya atrapé a la vaca que venía a la granja! Por suerte tenía hambre. Te llevaré mi vaca también, Raider. ¡Oh, no! ¡Qué mal! Raider, la vaca está en un bote en la bahía. ¿Qué? ¿Qué? ¡Zuma, te necesitamos! Hay una vaca en bote en la bahía. ¡Una vaca en bote en la bahía! ¡No lo sabía! ¡Te necesito en la bahía! ¡Rápido! ¡Listo para sumergirme, Raider! ¿Pero qué hay del juego? ¡Hay una vaca en bote en la bahía! ¿Una vaca en bote en la bahía? ¡No lo sabía! ¿Cómo estás, vaca marinera? ¡Muy bien! ¡No te preocupes! ¡Te llevaré a la orilla! ¡Salvavidas! ¡Justo en el flanco! ¡Vamos! ¡Te llevaré a tierra firme! Raider, hay una vaca en el jardín del señor Porter. ¡Y se está comiendo su maíz! ¿Cómo logró llegar hasta allá? Ah, no importa. Entendido. Voy para allá. ¡Hola, Bessie! Raider, el tren ya va a partir. ¿Todo bien? Sí, encontramos a todas tus vacas, Sal. Solo tenemos que llevarlas al tren. ¡Rápido! El tren está por salir. No puedo irme sin mis vacas, Raider. ¡Vamos en camino! ¡Hola, Raider! ¡Hola, Chase! ¿Cómo están tus vacas? ¡Llenas y felices! ¿Puedes llevarlas tú solo hasta la estación de trenes? Soy un perro pastor, jefe Raider. ¡Muy bien! ¡Nos encontraremos allá! ¡Vamos! ¡Muévete, vaquita! ¡Hija! ¡Oh, oh! ¡Espera! ¡Vaya acá! ¡Yee-ha! ¡A moverse, vaquitas! ¡Es hora del baile tradicional de Bahía Aventura! ¡Vamos, cachorros! ¡Y cachilemas! ¡Yep! ¡Una reverencia allá bailar! ¡Bahía Aventura es el mejor lugar! ¡Ahora en una línea te formarás dos pasos al frente, dos hacia atrás! ¡Este paso está domado! ¡Una vaca! ¡Tengan cuidado! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Yupu! ¡Sí! ¡Ah! ¡Guau! ¡Un verdadero arreo vaquero de ganado! ¡Y bailes tradicionales! ¡Esta es la mejor fiesta vaquera, alcaldesa Goodway! ¡Qué adulador! ¡Muy amable de tu parte, amiguito! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ja! ¡Están todas! ¿Cómo puedo agradecerte a ti y a los Pau Patrol? ¡Eso fue increíble! ¡Fue divertido! ¡Una verdadera aventura de vaqueros! ¡Si nos necesita, grite! ¡Yee-ha! ¡Por ayuda! ¡Yee-hoo! ¡Yee-hoo! ¡Oh! ¡Hora de irse! ¡Adiós! ¡Hasta pronto, vaquitas! ¡Vayamos a la fiesta ahora! ¡Ye-ha! ¡Todos menos uno, tomen un respiro! ¡Pasalará su supejera! ¡Qué cachorros tan buenos! ¡Ye-ha! ¡Gracias!